¡Ey! 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 ¡Ny portraits! ¡Ey! Él es pródachment Abra de mi corazón Abra la canción Abra de mi corazón Abra de mi corazón Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada Algo a tu amor, no me sé de la vida Algo a tu vez, en la manzana De la vida, en la vida De la vida, en la vida Por el miedo, en la vida De la vida En la vida, en la vida Y de la vida, en la vida De la vida, en la vida Y de la vida Si eres un niño, un niño肚 y excepto Son suerte que estás mal Oh, 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 oh Oh, 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 oh En la boca, en el corazón, sin una mujer, en el más maravilloso